¡Hola amigos de Rural MX! Pues estamos aquí con nuestros amigos de P.P.A.U. Julio Cantún es una de las personas que están organizándose con varios productores pequeños. Esto ha servido como un empuje para todos aquellos que tienen poca capacidad por el momento y que van a ir creciendo poco a poco, pero no solamente para eso. Ahí están ofreciendo varios productos y es una cadena comercial, es una red comercial que tienen ellos porque así se van apoyando. Platícanos un poco de lo que están haciendo Julio y los logros que han tenido. Claro, claro. Somos 12 productores que dentro de nuestro trabajo producimos borrego, producimos cabras, producimos conejo, producimos miel, producimos codornices y cerdo pelón mexicano. Bueno, aunado a eso estamos invitando igual dentro de nuestro municipio a más productores que se unan para trabajar juntos. Nos dedicamos principalmente a buscar mercados para poder desplazar nuestro producto, que ha sido uno de nuestros talones de Aquiles, porque como son pequeños no podemos distribuir a grandes cantidades, pero hemos visto que unidos y formados y asociados sí podemos llegar a un mercado un poquito más grande. Ellos están en la zona de Humán. Mucha gente ha llegado a pensar que Humán es únicamente zona industrial y que ahí no vamos a poder encontrar, pero sí hay varios productores de todo tipo, como bien nos los dice. ¿Cuántos son los que están ya trabajando con ustedes? Ahorita somos 12 productores, pero hay muchos más productores que están interesados interesados y están en pláticas nosotros para poder formar parte del grupo. ¿Qué significa PPAU? Es Pequeños Productores Agropecuarios de Humán. Agropecuarios Humán Yucatán, ellos están trabajando fuerte, están haciendo un esfuerzo y además con sus productos, sus animalitos, huevo de codorniz, cerdo pelón, borregos, cabras, incluso hasta sombreros, algunos souvenirs. Y pues tenemos que acercarnos a todos ellos. ¿Cómo podemos contactarlos? Aquí, por ejemplo, la gente que está aquí en el siglo XXI puede contactar, acercarse al stand. Aquí les damos toda la información. Le podemos contactar con cada distinto productor. Si quiere cerdo pelón, si quiere borregos, si quiere cabras, aquí les damos el contacto para poder contactar una venta. O igual, por ejemplo, se pueden poner en contacto conmigo a mi celular, que es el 9991-9269-57. Yo le puedo hacer el contacto con los demás compañeros. O visitar mi página, que es Granja La Santa Cruz, en el Face. Igual, por medio de ahí un mensajito, nos podemos poner en contacto. Ya les damos los teléfonos de los diferentes compañeros para poder hacer el contacto. Este es uno de los mecanismos que han logrado encontrar ellos para poder comercializar e ir creciendo juntos. La dinámica de este grupo de productores es que van creciendo juntos y se van echando la mano. Si llegan, me comentaban que si llegan a pedir más borregos y que en ese momento no lo tiene este productor, se echan la mano, se llaman por teléfono, pero de que al cliente se le trate de cumplir y se le cumple, eso es un hecho, ¿verdad? Sí, así es. Esa es la manera de apoyarnos. Por ejemplo, si tenemos un comprador que necesita cierta cantidad de animales y uno solo no lo puede distribuir, pues hacemos unión y le podemos surtir el pedido al cliente. Correcto, señores. Pues ya lo saben. Nuevamente, regálame tu teléfono para que puedan contactarte y lo que pueden encontrar con ustedes. Ok. El teléfono es el 9991-9269-57 con Julio Cantún, su servidor. Y dentro de los productos que manejamos es cabras, borregos, cerdo pelón, conejos, codornices, miel, aves de ornato y también talabartería. Perfecto, amigo. Pues no les pierdan la pista. Ellos están esforzándose como todos para poder entrar a un mercado que está creciendo. Reportó para Rural MX desde Expocampo, Yucatán. Agradecemos a Isabel Juárez que está en la cámara. Buenas tardes. Buenas tardes.